Amigos, de lógicamente, en esta oportunidad y el día de hoy les voy a mostrar cuál es el trabajo normal o qué es lo que normalmente se hace en un día en la granja biológicamente o en un ratico, que es en el ratico que vemos los animales y hacemos los trabajos de la granja. Hoy tenemos el problema, vamos a iniciar con la ternerita, hoy tenemos un problema que es que tiene un poquito de fiebre, entonces vamos a, ya la bañamos, le hicimos, le dimos una melaza para que se estabilice un poquito la bañé y en un ratico le voy a volver a tomar la temperatura, si no ha bajado la temperatura ya nos toca ir a buscar el veterinario porque el objetivo es que le podamos solucionar antes de llamar el veterinario, tenía 39 grados de temperatura entonces ya vamos a ver cuántos tiene, entonces vamos a empezar con eso, ya la voy a bañar y ahorita ya les voy a mostrar otras cositas que tenemos que hacer. Ya revisamos la ternerita, ya vimos que estuviera bien, hoy tuvo un problema de fiebre pero ya lo estamos solucionando, ahora vamos a hacer un semillero porque tenemos que revisar la huerta, porque todos los días comemos, todos los días tenemos que sembrar, entonces hoy vamos a sembrar cebolla puerro, vamos a sembrar brócoli y vamos a sembrar cebolla blanca, entonces vamos a hacer el semillero como ya lo hemos visto en algunos videos vamos a listar la tierra, debe estar suavecita, bien, sacarle todas las piedras, dejarla bien suave, sin piedras ni nada y vamos a hacer el semillero ahí en la tarjetica que le vamos a dejar, ahí está el paso a paso de cómo hacer un semillero entonces pues los dejamos por el momento para no hacer tan largo el video y para no aburrirlos, ya nos vemos ya terminamos el semillero, acá lo dejamos tapadito como lo hemos visto en otros videos, ahora voy a continuar voy a hiervar un semillerito de lechuga que tengo, a sembrar unos cilantro y a revisar otras cositas y ya nos vemos ahora estamos revisando las cabritas y los cabros entonces aquí tenemos a Paco que está un poco rebelde hoy, que no le gustó la camarógrafa y a Paco, entonces los estamos revisando se llama Pamela, ella es Pamela allá señor camarógrafo, grabé a Estrellita, que a Estrellita le voy a poner un collar le vamos a poner collar a todos, acá los tengo tienen bien, que están bien presentados, le voy a quitar ese lazo feo que tienen y les voy a poner un collar y los vamos a marcar, en estos ya les vamos a mostrar un emprendimiento que tenemos que se llama Petbook se los vamos a mostrar para que marquen sus animalitos venga va acá ya es hora de darnos un descanso, ya oímos la vaca, parqueamos la burra oímos las cabras, deshiervamos la huerta y ahora vamos a consentir a nuestras mascotas por aquí tenemos a Marco, Vanegas, tenemos a Kira por Akira, venga, venga la consiento, aquí, 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 eso ahí, un momento de consentimiento, venga para acá Avellana, por allí tenemos a Avellana pero Avellana es un poco más independiente, a ella no le gusta que la consientan y Max, Max, quién sabe dónde está la... y ahora llegamos a la sección de las maticas, aquí es donde estaba ahí sembrando las maticas, ya les voy a mostrar de qué tenemos todos los días siembro tres maticas, todos los días esa es la tarea diaria, sembrar tres maticas hoy tenemos la siembra del yacón estas matas de yacón son para un amigo que necesita dos maticas entonces se las vamos a hacer ya les voy a mostrar por allí qué maticas hay hay de rosa esta tierra la mezclamos con un poquito de abono orgánico hay de abono de galinaza, de cascarilla y le dejamos hojitas y aquí en esta tierrita las maticas nacen muy bien vamos a sembrar esta maticas de yacón a ver si nos nace nosotros hemos estado de buenas porque casi todas nos han prendido nos han nacido y por aquí tenemos otra maticas de yacón si alguien quiere maticas de yacón se las podemos hacer a ver si les cobramos barato, poquito pero si le hacemos las maticas por si no les nacen nosotros las entregamos ya naciditas listo, les voy a mostrar qué maticas tengo a ver qué hay por acá esta es una hoja de chispa esto nace, esto si se nace re fácil esto es ahí como por por tener algo que hacer esto está bien esta es de uchuva también ya está prendida y estas son las que más me tienen feliz estas son unas de rosa ya están prendidas ya tienen gajitos y aquí hay unas de batata yo sé que los muchachos no saben qué es esto pero para los viejitos así van a entender qué es la batata esta es una maticas de batata por aquí hay maticas de uy, tenemos una visitante no identificada ay, no, 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 no entonces lo que hacemos es revisar que las maticas estén bien no dejen de faltar un problema esta la sembrada ayer pero esto no parece que no van a ser ahí las dejo a ver ya, bájese de ahí, Kira y listo listo por acá ya están las tres maticas del día ahora vamos a visitar los pollos pollos esta es una gallina que tuvo un problema marital y está aquí este es un está en relajación aquí es como una de terapia de pareja miren los pollitos los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre cuando tienen frío acá están los pollitos y por este lado tenemos unos pollitos más grandecitos porque como tenemos pollitos de cada ocho días ustedes como van como van ustedes bien si entonces esos son los pollitos por allá arriba hay más pollos entonces pues el trabajo es los debemos tener bien cubiertos porque está haciendo mucho